Los felicito porque están haciendo un intento por cambiar, y eso es muy bueno. Con estas palabras, el adulto mayor Ulises Vargas terminó su intervención en el Consejo Ampliado que realizó la Corte Suprema y el Consejo Superior del Poder Judicial en los tribunales de Golfito. La finalidad de esta actividad, celebrada el jueves y este viernes, fue acercarse a la gente, escuchar sus críticas, analizar sus propuestas y demandas, todo esto con el fin de echar a andar acciones de mejora en la administración de la justicia. Las y los magistrados e integrantes del Consejo interactuaron con los cabecillas comunales de la zona, así como representantes de instituciones estatales que atienden poblaciones vulnerables. Con acciones como esta, se construye un poder judicial al lado de la gente, siempre con el norte, de mejorar el acceso a la administración de la justicia y fortalecer la democracia, manifestó el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre. Gracias.